Un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter sacudió hoy la capital de Panamá y centenares de personas abandonaron sus oficinas en las torres y otras edificaciones que colman la ciudad, sin que se hayan reportado daños materiales o víctimas. El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, UP Estatal, Luis Eduardo Camacho, confirmó que se trató de un temblor de magnitud 5 en la escala abierta de Richter, y que generó una vibración fuerte que se sintió durante unos cinco segundos. Camacho precisó que el epicentro del temblor se registró en el archipiélago de las Perlas, en el Golfo de Panamá, descartó una alerta de tsunami y aseveró que el movimiento se sintió además, de en la capital, en las áreas de Chitré, Chorrera, Chepo y la isla de Taboga. El experto añadió que pasada una hora después del movimiento telúrico no se había registrado réplicas, y que, de llegar a verlas, se espera que no sean de magnitudes importantes.